Estamos fabricando la mejor cumbia solana Ya llegaron mis hijas, las niñas de la noche, para mariposita, estrellita, colombiana, chamaca, esa cholita, catrina, puro machacas Llegaron mis hijas, los villanos del sabor de pasta de mi copa, el esboque que ya nos acompaña, puro machacas Cien por ciento, mis hijados Niños de la noche, Ayotzinapa Guerrero de las 52 Para mi copa, el mal del monte, y toda la banda sorrera, cien por ciento machacas Publicidad de Monaca, Tlapa Guerrero, Cotorrita Record, publicidad de Zamora Allá en la Unión Americana, publicidad es Cosme, sombras récord suelos Desde niño te prometí, algo por armar mi barrio, tres traviesos Salud para Angelito, el mojarra Willy, el fijo y pelón, el moqui, el huevo Y todas las ciento seis y las cuarenta y dos, cien por ciento van a traviesas Ahí va, allá el tambor Pitufos, Mapi Azul que ya nos acompañan, puro machacas Machaca, ya llegamos, locos de niños malos, Ayotzinapa presentes Con procesador, para mi compa, el dengue Pitufo Solín, Angelito, Chester, Chico, Fantasma Del barrio pesado, puro machacas Toda la onda sin leyes presentes Toda la onda sin leyes presentes Niños malos de la veintidós Saludos para mi compadre Cruzcito Farrucos, lágrimas, ya llegó El pago Chester El cuervo Cholito, ese perro checo Para mi compa Terry Monya, Carapite Pitufo, loco Y todas las bandas sonedas son classified, machacas Cien por ciento Mis aizados Llegaron tus hijas, Lupe Menes, mi tubo a las 52 Para mi compa el extraño Malandro Roquero Juanito Esquipe, el raster soñador, el puente patama Pilota Zucuro Machocas, Ayotzinapa, Guerrero, ahí va El infamoso Roger Pesetti, los villanos del sabor Esa noche que nos acompaña, 100% mis hijados Lo más nuevo, lo más reciente Del grupo Los Chupetones De mi gran amigo, Jorge Tosqui Porra chico, Daría, Lupe Menes, apoyamos Chicanote de por vida, un procesador de huevos Para mi compa el títere, mi cadugadito patama Chuchín, el mollo Guasón, puro Machacas El sonido del barco, machaca Chico García Saludos para mi compadre José Cabrera que nos acompaña esa noche Y toda la banda de la bandera Ya llegaron mis hijados El famoso Sayayin Representando al famoso barrio chicanos Y loco de gran familia Drogadicto Sayayin El mollo Abubin Ese vago, ese chuchín títere, fantasma presente 100% Mis aigados El sol alumbra la noche Sonido machaca, sonido fantoche Los chingones en guerrero Llegaron mis hijados chicanos Gran familia Gran familia Para mi compa el títere Escapia Azteca Montya Gorgzón Ese chuchín Derribado canso en mayo Puro machacas Somos y así seremos Somos y así seremos Somos y así seremos Soldados azules Raza locota Para mi compa Terco Pollo Terco Loco Papabotín El sombra escape cheste Ese coco, raza loca, muy loca Este lamento Te gusta Los más nuevos de Dupo Chupetones Mis y cada las niñas malas presentes Para mi cada angelita güey Extraña soñadora Lacrimita, brillosita, cruzita ¡Esa Jessica! ¡100 por ciento cabronas! ¡Sanay más allá! ¡Sanay más allá! ¡Gracias Matemang!